Sois muchos los que nos habéis pedido historias de terror. Así que hoy os traemos una leyenda popular que nos ha enviado un suscriptor. Nos dijo de primera mano que un primo suyo la había vivido. Os vamos a contar la historia de la niña del panteón. No podemos confirmar si es real o no, pero no lo descartamos. Hemos buscado información sobre esta leyenda y hemos encontrado que el nombre de la niña cambia, y también varía el lugar, su historia e incluso su edad. Pero son muchas las personas que afirman que la han visto cuando van a visitar a sus difuntos. Aquí está la historia de Miranda, una niña normal. Todo pasó una tarde como cualquier otra. Miranda estaba sola en casa, ya que sus padres estaban todavía en el trabajo. Miranda estaba muy aburrida. No había nada que la entretuviese. Pensó en echarse una siesta o salir a jugar a la calle. Pero no le apetecía. Su aburrimiento fue en aumento. Miranda siempre tuvo la duda de qué se sentía al estar sola en un cementerio. Pero sus papás le habían dicho muchas veces que no podía ir sola. A Miranda se le iluminó la mente y tuvo una idea. Una loca idea. La de escaparse de su casa y visitar el cementerio. Salió de casa alegremente y fue camino al cementerio más cercano. Pero una vez allí, le impresionó. Nunca había estado sola y le dio miedo. Pero decidida, entró al panteón. Cuanto más se adentraba, aunque el miedo no se le iba, más sentía una sensación de emoción. Miranda caminaba entre las tumbas, saltando de una para otra. Leía lo que ponía en las inscripciones. Se sentaba a descansar. Volvía a saltar. De repente, vio una tumba medio abierta. No se pudo resistir y subió a ella caminando con cuidado por las orillas. En ese momento perdió el equilibrio y cayó sobre la tumba. Tristemente, su cabeza impactó sobre el bordillo y se murió instantáneamente. Pero este no fue el final de Miranda. Quien visita el cementerio dice que ha observado el alma de Miranda que vaga por el pasillo. Algunas personas aseguran haber visto el alma de la pequeña saliendo de la tumba. Cuenta la leyenda que si eres pequeño y desobedeces a tus padres como lo hizo Miranda, cada vez que visites el panteón te encontrarás con esta niña que lo único que quiere es tu ayuda para encontrar a sus padres y pedirles perdón por desobedecerlos. Así que ya sabéis niños, cuidado. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!